hola bienvenidos a mi canal emprende con david mi nombre es luis ochoa exactamente cómo crear un subdominio en builderall pero antes quiero mostrarte algo nosotros si por ejemplo vamos a tomar a builderall en este caso si ustedes escriben site dos puntos builderall punto com vamos a llegar a los subdominios que tiene builderall incluso aquí nosotros podemos ver por ejemplo aquí partners.builderall.com aquí tenemos otro subdominio este es el subdominio vale entonces eso nos ayuda para que nosotros podamos especificar en este caso en este subdominio un tema específico certificado punto builderall.com y así los afiliados punto builderall.com y bueno más que nada quería mostrarles esto para que ustedes tengan conocimiento de cómo que es un subdominio ahora para hacer uno tenemos que dirigirnos a nuestro menú principal a nuestra página de inicio de builderall lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí en este caso chita vamos a esperar que cargue bien como pueden ver aquí ya tengo lo que es mi dominio es el que está de este lado aquí entonces vamos a crear un subdominio para esto me dirijo aquí crear nuevo sitio en este caso el ejemplo que voy a colocar va a ser página prueba y aquí vamos a descripción lo mismo vamos a seleccionar para esto una plantilla ya que lo seleccionamos vamos a escoger este guardar aquí dice diseño entonces vamos a tomar de ejemplo eso nada más esperamos que se cargue ya para que podamos hacer nuestro subdominio en este caso nada más requiero el primero este lo voy a eliminar y el otro también lo elimino ya nada más esperamos aquí está bien ya lo único que tenemos que hacer es dirigirnos en inicio vamos a regresar vamos a intentarlo otra vez aquí está gráfico vamos a colocar guardar guardar y listo ya se pudo incluso aquí dice gráfico en presente con David básicamente el subdominio está como que catalogado en otra sección específica aquí nada más va a hablar de puro gráfico también lo puedes hacer para de acuerdo a tu página web lo que te dediques puede ser lo mejor de cocina y a lo mejor ahí puede ser de platillos especiales o un nombre específico bien ahora si nosotros nos vamos a ir al website vamos a ver por lo regular tienen que esperar entre 5 y 8 minutos a lo mejor como yo ya lo había conectado les voy a mostrar a ver permítanme ahora si ahora si como pueden ver en la parte superior nosotros si hacemos zoom ya nos aparece el subdominio gráfico punto emprende con David punto club y básicamente esta página en sí solamente va a hablar de ese tema esa es la idea de los subdominios de hecho son ilimitados en el cual los vas a poder aprovechar en la plataforma de builder bien eso sería todo espero les haya gustado este vídeo si fue así agradeceré mucho tu like y te invito a que te suscribas a mi canal para que puedas ver más vídeos como los que estoy proporcionando hasta luego gracias